¡Epa! La cumbia va porque voy a bailar Sienta que no disfrace, me voy a disfrazar Me busca mi mochila que me voy a equipar Me busca mi cotiza que voy a desfilar Así se vive, así se goza, así se sigue Así es el carnaval, así ¡Aquí está el internet aquí! ¡Un, dos, dos! ¡Cierra! ¡Y a darme un abrazo! ¡Sí! ¡Un, dos, dos! ¡Vamos! ¡Y a darme un abrazo! ¡Si a darme un abrazo! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito saltas colores! ¡Lo único que nos va a ir a cantar luego! Que nos lleve a cantar, que ¡Lo único que nos va a ir a cantar! Ay, la, 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 la y me domina Quítame el frío que tengo Ay, dame un poquito de calor Candela, candela, es lo que quiere esta mujer Candela, candela, pa' que se quemen los pies Con su cinturita y su forma de bailar Con su cadenita, empezaba así Ya se prendió la fiesta, se prendió el carnaval Hay roguilla y maicena y nos vamos a enrubar Ya se prendió la fiesta, se prendió el carnaval Hay roguilla y maicena y nos vamos a enrubar No duele la cumbia, va porque voy a bailar Esta que no disfraje, me voy a disfrazar Me busca mi mochila, que me voy a equipar Busca de mi cotiza, que voy a depilar Así se vive, así se goza Así se sigue, así es el carnaval Así se vive, así se goza Así se sigue, así es el carnaval